Al principio se dijo que la figura de los superdelegados del gobierno federal traería problemas y ahora nos encontramos con esto. Por posible uso indebido de recursos públicos, la Secretaría de la Función Pública está investigando a nueve de estos superdelegados, delegados especiales de programas sociales. La Unidad de Inteligencia Financiera colabora en las investigaciones específicamente en dos casos.